Nopix o Canopix fue una de las primeras distribuciones Linux en presentar la opción live o en vivo. Ya hice un primer video con la creación de la USB boteable, así que ahora voy a hacer un sistema con persistencia. Es decir, que al reiniciar Nopix no se pierdan los cambios o que se guarden los cambios que hagamos. Estoy ejecutando Nopix Linux en la versión 9.1 desde esta memoria USB que se identifica como el dispositivo SDC. La memoria USB es marca Kingston. Para crear un sistema con persistencia voy al menú. Aquí estoy en el escritorio LXD y luego doy clic en Nopix. Y aquí en este menú doy clic en Install Nopix to Flash Disk. Y de este menú selecciono la primera opción. Installation Only on Removable Flash Devices. Es decir, instalar únicamente en dispositivos USB. También se podría instalar en un disco duro con la segunda opción. Observen que sale un error que dice que no encuentra memorias USB. Ojo, un detalle es que la USB que estamos utilizando para la versión Live no se tiene en cuenta. Entonces necesitamos otra memoria USB adicional para poder crear mi sistema con persistencia. Y voy a utilizar esta memoria color azul que es marca Hewlett Packard. Si vuelvo a dar LSBLK aparece un nuevo dispositivo que es el SDD. Y este corresponde a la memoria que acabo de insertar. Y de nuevo, si ejecuto la aplicación para crear la USB con persistencia, entonces ahora sí dice que tenemos una USB disponible. Así que la selecciono y doy OK. Esta opción es por si quiero crear una versión mínima de Nopix. Arrancaría más rápido, pero con pocas aplicaciones. Como aquí que dice que, por ejemplo, no va a tener LibreOffice. Así que aquí le digo que no. Y de estas tres opciones, selecciono la primera para crear una partición adicional. Que es donde se va a guardar la información o los cambios para tener la persistencia. Sigue en varias ventanas de confirmación. Recordar que todo lo que haya en la USB se va a borrar. Y aquí selecciono el tamaño de la partición en donde se va a guardar el archivo con los cambios. Es decir, donde se va a guardar la persistencia. Dejo el tamaño máximo posible. Mi memoria USB va a quedar con dos particiones, que ya lo vamos a ver con Gparted. Y ya se está creando la USB de Nopix Linux con persistencia. Esto es por si quisiera encriptar la información. Música Ok, ya terminó. Si doy de nuevo LSBLK, observen que la memoria SDD tiene dos particiones, SDD1 y SDD2. Y si voy a Gparted, se va a observar la diferencia entre las memorias USB SDC y SDD. Ahora las dos USB son booteables, solo que una tiene persistencia y la otra no. SDC es la USB original de Canopix, que se creó en el video anterior con el comando DD. Tiene un formato ISO 9660, que es el formato que se usa en los discos DVD. En cambio, SDD tiene dos particiones. La SDD1 sería la imagen ISO de Nopix y la SDD2 es la partición en donde se van a guardar los archivos o la información para que haya persistencia. Ok, ahora reinicio mi PC, pero esta vez voy a utilizar únicamente la memoria USB azul, es decir, la memoria Hewlett-Packard. La memoria de marca Kingston ya no es necesaria. Ingreso al setup del computador para verificar o configurar que esta USB Hewlett-Packard sea la primera en el orden de arranque. Y aquí está Nopix Linux con persistencia. En Gparted ahora la USB es el dispositivo SDC, que tiene dos particiones y las dos particiones están montadas. También veo que Nopix está utilizando la partición swap que tengo en un disco duro interno. Prueba de persistencia. Una prueba sencilla para verificar la persistencia es crear un archivo de texto con Nano. Y observen que si reinicio, el archivo sigue ahí. La persistencia también funciona, por ejemplo, si quiero descargar una imagen ISO por Torrent, utilizando transmisión. Puedo reiniciar el portátil y la descarga por Torrent continúa, o sigue sin perder lo que se ha descargado. Observen que la partición, que ahora es la SDC2, se va llenando a medida que utilizo el sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!